Y ya estamos aquí en esta cita que tenemos aquí en Sexo con Roberta para hablar acerca de todos estos temas que tienen que ver con tu placer, con tu vivencia de la sexualidad, del erotismo y del placer. En este lugar donde podemos hablar de sexo, de sexualidad y del erotismo al natural, aquí en Sexo con Roberta, siempre es un placer volver a coincidir. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, te saluda con el placer de estar en este programa para ti y poder estar en contacto y en comunicación a través de nuestro correo electrónico pregunta arroba robertamedina.com. También en nuestro Facebook acabamos de abrir de nueva cuenta una página de fans donde estamos invitándote a que formes parte de esta página, Sexo con Roberta, así nos buscas, somos una página del programa de televisión, la página oficial del programa de televisión. Y ahí estamos esperándote para poder estar en comunicación, dar información, preguntas, recibir todos tus contactos a través del inbox y a través de tus comentarios. Búscanos Sexo con Roberta para nosotros, nos encanta estar en comunicación y saber que nos estás viendo, que nos estás escuchando y que la información que nosotros llevamos puede ser de utilidad para ti. También te invitamos a ver nuestro canal en YouTube, youtube.com.diagonalrobertamedina, que es ahí donde puedes acudir en cualquier momento que decidas ver, aprender un poco de información respecto a la sexualidad. Hoy estamos dando seguimiento a un taller que estuvimos ofreciendo a través de Círculo Rosa, este otro proyecto también de Unirradio TV en el que participo. Y este taller era sobre sexualidad tántrica. Entonces, a raíz de esto, muchos de nuestros seguidores en Facebook nos han pedido que se repita el taller, quieren conocer más información acerca de esto. Y bueno, hemos decidido volver a dedicar otro programa aquí en Sexo con Roberta para hablar respecto a la sexualidad tántrica. Mucho se habla acerca de este sentido y creo que lo primero que viene a nuestra mente y lo que de alguna manera evoca en nosotros cuando se habla de tantra, es aquel encuentro erótico que puede tener una duración de horas. Pareciera que hemos hecho un sinónimo de tantra a mucho tiempo. Y en esta cultura donde se le da tanto valor a la duración del tiempo y a la magnitud del pene, pues entonces parece algo tremendamente antojable, algo que incluso para quienes se vuelve una necesidad entender y saber cómo hacer para durar más tiempo. Es quizá de las preguntas que más frecuentemente me hacen a través de todos los medios de comunicación que tenemos abiertos. Y bueno, también el cómo lograr que una mujer tenga un orgasmo. Pareciera que el tantra para muchos es una respuesta en esta pregunta. Y hoy queremos platicar contigo para que puedas entender un poquito y puedas reconocer algunos de los tantos mitos que hay en torno a lo que es y no es el tantra. Y quizá una invitación para que empieces a poner en práctica aquellos pequeños detalles que tú mismo puedes ir incorporando a tu vivencia a través de lo cotidiano. Porque bueno, el tantra no solamente se refiere a lo erótico, sino a un estilo de vida totalmente integrador y cotidiano. Y para hablar acerca de esto, pues qué mejor que el psicólogo Joseph Zamora, quien fue facilitador de este taller y que ha estado formando parte de este equipo. Hoy está aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acudir aquí a nuestro programa, Joseph. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo en este momento. Y pues encantado aquí compartiendo este tema que me fascina, que me ha fascinado desde hace mucho tiempo. Muchas gracias por la invitación. Háblenos un poquito más acerca de qué sí es el tantra. O sea, creo que la referencia que la mayoría de las personas tenemos, o bueno, la mayoría de las personas jóvenes, por supuesto, pero que todavía sabemos quién es Sting, aunque hay quienes lo conocían como el cantante de polis. Pero bueno, finalmente creo que es como uno de los símbolos más comunes de las ideas occidentales del tantra. Este cantante que se hizo todo un chisme respecto a que él duraba horas y horas y días encerrado teniendo relaciones sexuales con su esposa, cosa que por cierto resultó ser solamente un chisme de borrachera que se sostuvo a lo largo de décadas completas. Pero pareciera que ese es el concepto que nosotros tenemos del tantra, ¿no? Estrategias en las cuales las relaciones sexuales van a ser súper explosivas, intensas y sobre todo muy duraderas. Sí, es el tantra. El tantra en lo general como concepto es como referirnos a un gran telar o una serie de cosas que se entrelazan para la amplitud de la conciencia. Estar en conciencia con la vida diaria y en conciencia con lo cotidiano, pero también en conciencia de mi energía, de mi cuerpo, en conciencia de todo lo que nos rodea. Entender y unificar lo macrocósmico con lo microcósmico y entender también que nosotros como seres humanos también somos parte catalizadora de esta energía universal y que entonces está constantemente fluyendo a través de nosotros y de nuestra propia energía. Y entonces, pues poco a poco iremos desmenuzando todo esto, pero yo a mí sí me gustaría partir de esto como no solamente el tantra como una cuestión sexual, sino sí el tantra como un estilo de vida. Claro, nos vamos a evocar a concentrarnos a hablar de la parte sexual, ¿no? Que creo que están interesados, pero definitivamente a mí me gustaría dejar claro que el tantra es un estilo de vida, es toda una filosofía que en su mayoría y dentro de los criterios tántricos, pues es la sexualidad un muy buen catalizador para hacer fluir y dejar magnificar esta energía. Sabes que dentro de lo que me he encontrado que también es un común denominador en lo que las personas piensan como sinónimo o les hace referencia cuando se habla de tantra o de tántrico, tiene que ver con el masaje. ¿Qué papel juega el masaje dentro del tantra? Dentro de los estigmas que tú misma señalas o que lo comentas de forma chusca por lo de stink, pues es el tiempo, ¿no? Que tú referías ese ratito. Y es ahí el secreto del tiempo. El tiempo está designado, asignado a través de todos estos preámbulos previos, si acaso, coitales. Antes del coito tenemos la caricia, el contacto, el juego, los besos, la danza. Entonces, toda una serie de pasos que nosotros vamos a ir realizando y entre ellos el masaje tántrico. El masaje tántrico que no es más que un ejercicio de erotización, de contacto físico, de compartir. Imagínate, es un momento de dar y recibir porque estamos mutuamente en desnudo haciéndonos en pareja un masaje, entrando en contacto con esta piel y honrándola y partiendo de la aseveración de que para el tantra el cuerpo es como la catedral, es como esta parte donde nosotros vamos a honrar. En todo caso, el cuerpo es un centro de culto. De tal manera que, imagínate, estar en el cuerpo, frente al cuerpo, junto a él, en esta caricia, pues es entrar todavía más a fondo y estar en constante conciencia de lo que es esta catedral, ¿no? Este gran cuerpo hermoso. Y me parece que entonces esto tendría mucho que ver con uno de los puntos que es trascendental para el tantra, que tiene que ver con entre menos es más, ¿no? O sea, esta situación donde nosotros en la cultura occidental pensamos las relaciones sexuales como mucho grito, mucho movimiento, mucho jadeo, mucha intensidad, mucha fuerza. Y sin embargo, toda la conceptualización más oriental tiene que ver con un encuentro que no necesariamente es en el ruido, en el ajetreo, en la profunda respiración, sino en el encuentro, en la calma, en la pausa, ¿no? Incluso las posiciones sexuales como en el occidente son más extremas y más de pasar las piernas por todos lados. Y eso tiene que ver más con un encuentro donde puede haber más contacto de la piel y un movimiento y una percepción más fina. Muy bien, mira, se me vienen muchas cosas a la mente y me gustaría partir de la idea de que en el culto, en las relaciones sexuales o esto haciéndolo también como una cuestión ritualizada, ya viéndolo como el propio coito o las cuestiones coitales, son estas posiciones consideradas como bandas o cerraduras, cuestiones donde nosotros al estar también en esta compenetración o estar en contacto ya sexual coitalmente, lo que hacemos es, además de estar en la penetración, estar en contacto con algunas áreas para expandir o para llevar esa energía que se está moviendo en esta parte genital, llevarla a algún área de nuestro cuerpo o del cuerpo de mi pareja para que se active y empiece a fluir energéticamente sus chakras, ¿no? En este sentido. Te lo cuento así porque regularmente este tipo de actividad de jadeo, de grito, es simplemente una actividad de expulsión, una actividad que va hacia afuera, donde se viera al sexo como una cuestión de desahogo o desfogue. Entonces, en todo caso, el tantra lo que propone es una relación de integración, vamos hacia adentro. Entonces, esa respiración se vuelve más tranquila, más consciente, para poder permitir que esté en constante movimiento dentro de nosotros. convertirnos en una especie de, yo lo digo catalizador, pero también imaginen un motor en constante movimiento que está, no sé, por energía, unos imanes moviendo ese motor eterno y entonces cuando se conjuntan hombre-mujer, cuando se conjunta hombre-hombre, no sé, esto queda aquí en sus propias preferencias, la cuestión es que empieza a generarse cierto movimiento energético que lo ideal es siempre conservarlo aquí en nuestra cabeza, que fluya desde nuestra parte genital, que suba al corazón, que llegue a la cabeza y luego vuelva a su ciclo, pero que no de la cabeza se vaya, ¿no? No, es de procurar en la medida de lo posible ir eliminando esta actividad sexual en donde solamente tengo sexo y me voy a dormir, ¿no? O tengo sexo, me descargo, me deshabilito y me voy y me descanso, ¿no? O sea, hacer una relación sexual que lejos de desgastarte te genere energía. Y justo esa es una de las propuestas. Nosotros en lo cotidiano y en esa vida tan acelerada, hay muchas personas y que, bueno, es un poco más los hombres, no necesariamente las mujeres, no, pero muchas personas consideran el sexo como una parte de descarga, de liberación, ¿no? Incluso lo dicen que es como una de las actividades estresantes para dormir, para como relajarme. Tuvo un muy mal día y sabes que esto hay que terminarlo con una buena acogidita, ¿no? Sí, sí, sí. Y justo el tantra lo que plantea es el recoger y el hacer y el incrementar la energía y el fundirla con el otro. O sea, pero ir en un proceso de crecimiento de esta energía y por supuesto también de esta relajación, pero más que todo dentro de la conciencia, a través de la conciencia. Y mucho lo que hacemos nosotros en lo cotidiano aprendido occidentalmente tiene que ver con perseguir el orgasmo, con hacer lo que se tenga que hacer para que mientras estés sintiendo rico lo haces más porque eso te va a llevar al orgasmo y finalmente ya, este proceso terminó. Ahorita que lo mencionas, la cuestión del tiempo, la cuestión del ritual, la cuestión de la energía, al final de cuentas por supuesto que va a haber un desestrés, ¿no? Por supuesto que va a haber una tranquilidad, por supuesto que te vas a sentir en paz. La diferencia existe en que nosotros vamos a entrar en contacto en la conciencia de que somos uno en este momento, ¿no? Lo que esté pasando conmigo está pasando contigo y lo que yo estoy teniendo te lo estoy pasando. Tomar esa conciencia porque al final de cuentas somos tanto receptores como dadores de esta energía. Entonces es entrar en esta actividad de una manera armoniosa y en conjunto. Y así, en armonía y en conjunto, nos vamos a esta pausa comercial. Ya regresamos. Ya estamos aquí de regreso y bueno, estábamos hablando acerca de algunas diferencias bien marcadas respecto a lo que es esta propuesta tántrica, a la forma en la que hemos cotidianamente aprendido a vivir estos encuentros eróticos y también acerca de cosas que se creen pero que no son el tantra en lo cotidiano. ¿Qué más sí es el tantra? ¿Qué más sí es el tantra? El tantra es, además del encuentro sexual, el tantra es la comprensión de que somos dos individuos materializados pero que dentro de nosotros está la presencia de Dios. No sé si me explique. Entonces, el tantra es también venerar la presencia de Dios en el interior de mi pareja. Es entender que no solamente es un cuerpo al cual tengo que satisfacer, pues. O no solamente es un cuerpo al cual tengo que poseer. Es un encuentro con esa diosa o con ese Dios. Chibi y Shakti encarnados en la tierra que se encuentran en una unión perfecta y que siempre se han estado buscando en el cielo pero que hoy, en este momento, nosotros estamos dándole esa veneración a través de este nuestro encuentro. Es como entonces, es en todo caso un ritual que se hace para poder entrar en esta comprensión. Entonces, eso también es tantra. ¿Qué sí es tantra? Pues tantra también es, ¿por qué no? Es éxtasis. Es vivir en constante éxtasis. El éxtasis no solamente encontrado en el momento coital o en el momento de encuentro sexual, sino el éxtasis que se tiene y el placer en el día con día y en las actividades más simples. Es vivir en constante éxtasis. ¿Qué es éxtasis? Pues simplemente estar como más allá, un poco más allá del límite. Es no solamente limitarme al hacer las cosas, sino hacerlas con compromiso, con cierta, no sé, casi no sé decirlo, pero como que lo siento, es como entrar con mucha unión y con este poder que se tiene a partir de vivir el aquí y el ahora. El tantra no es tan sencillo, no es tampoco difícil, pero sí requiere de cierto compromiso, cierto orden y como cualquier ejercicio requiere de cierto tecnicismo que nosotros tenemos que ir abordando poco a poco para poder entrar en esta comprensión más profunda. ¿Cuáles son las herramientas que el tantra propone para este estilo de vida? Desde el sentido personal e individual, pues se empieza a través de la comprensión de que la respiración es el alimento fundamental de toda nuestra energía que se encuentra en nuestro organismo. O sea, aprender a respirar es fundamental. A veces tomamos, pocas veces tomamos conciencia de nuestra respiración, nuestra respiración es entrecortada, nuestra respiración a veces es muy profunda, pero casi nunca estamos en este constante flujo un tanto graduado y también donde está balanceado. Tomamos aire y lo exhalamos, tomar respiración abdominal que llegue hasta nuestro área abdominal para que el abdomen se amplíe y los pulmones se expandan lo más posible y llegan a todo nuestro cuerpo. A través de la respiración, te lo decía, lo primordial también es entrar en ciertos estados meditativos donde también a lo largo del día que no sea mi momento sexual o momento donde me pierda de las actividades. O sea, que lo utilice como desahogo o como perderme, ¿sabes qué? Ahorita voy a hacer esto para olvidarme de aquello. No lo hagas en ese sentido porque a veces no lo vas a lograr. Es mejor entrar en otras cosas para tener un estado de salud mental más efectivo, pero no utilices el sexo en ese sentido porque como es un intercambio energético, puede ser que eso que tú te liberes se lo transfieras a la otra persona que está frente a ti. Entonces, es ideal que también dentro de esto, además de la respiración, tú también hagas dinámicas meditativas que ya sean en lo estático, a lo mejor a través de la yoga o meditaciones dinámicas que puedes hacer en el día con día, haciendo una respiración y un movimiento mántrico que se llama Ju, que es levantar los brazos y estar nada más exhalando y gritando Ju, eso es tan simple como eso, pero a lo que voy es que son este tipo de cosas las que nos van a permitir tener este encuentro con mayor entereza, con mayor calidad. ¿Qué hay de algo que también, hablando de lo que comúnmente más brinca a la mente respecto al hablar del tantra, ¿qué hay de esta cuestión del no eyacular? Creo que esto, al menos desde mi experiencia atendiendo a hombres en la terapia, es de los que más les cuesta trabajo como entender, como hacer esta traducción de encontrar el placer de una forma diferente a la de la expulsión del semen y todos estos líquidos. ¿Qué hay de esta propuesta de la eyaculación? Para la India, para todo lo que sería el oriente, la energía sexual es representado, mejor dicho, domina nuestra propia energía interna. La producción del semen desde la perspectiva oriental viene a través de los riñones y ahí es donde se concentra toda la energía vital del ser humano. Entonces, siempre que nosotros eyaculemos estamos de alguna manera desgastando nuestra propia energía interna. En este sentido es que se propone la no eyaculación o la inyaculación. Ese es como se procede. Sin embargo, la realidad es que no se necesita vaya, esta sería una cuestión más que nada de edades, donde, bueno, si no es lo mismo estar en una energía, digo, movimiento sexual y eyacular a los 20 que a los 50, habría que también tomar conciencia. Yo, si se metieran en algún, en este campo de la filosofía tántrica y como iniciados, por supuesto, que van a tener que llevar ciertos rituales y que los van a tener que cumplir, pero si simplemente te quieres aproximar a una relación tántrica, yo te invito a que no pienses tanto en eyacular o no, yo te invito más a que pienses y te pienses en este sentido de gestión, en este sentido de gestión donde seas consciente de que tienes manos, de que tienes boca, de que tienes oído, de que tienes tus pies, de que tienes todo un cuerpo completito para, con el cual jugar antes de siquiera pensar penetrar. No sé si me explique. Entonces, la cuestión de la penetración o la eyaculación o de suprimir la eyaculación es real, sí, se propone, pero no es, no es tan frío. La realidad es que todos los hombres podríamos considerarnos en este sentido de que si duramos de 15 a 20 minutos como unos hombres de eyaculación precoz. ¿Por qué? Porque es el tiempo mínimo en el que nosotros estamos en una actividad constante de solamente el movimiento y luego se fluye, ¿no? Y se va, se pierde toda nuestra energía. Si esto, al contrario, lo extendemos a una hora mínimo, un poco más, no haciendo actividad coital, sino utilizando todos los otros elementos, por supuesto que esta sensación orgásmica se va a extender el éxtasis se va a extender y va a llegar a cierto punto en donde ya no sea necesaria la eyaculación. ¿Por qué? Porque ya no es mi genital el órgano principal, es también mi cabeza, es también mi corazón, es también mi piel, mi lengua, otros órganos que son todavía a veces más importantes que el propio pene o la vagina. Y creo que eso tiene que ver mucho con reconocer que todo nuestro cuerpo, todo tiene terminales nerviosas, que si son estimuladas de una forma en la cual nosotros nos permitamos y estemos abiertos hacia la sensación, podemos encontrar el placer. Quizá estamos muy acostumbrados a que el placer erótico se va a percibir a través de un lado y cualquier otro tipo de placer a través de otro lugar y poco nos permitimos hacer una exploración donde podamos encontrar la riqueza que nuestro propio cuerpo tiene para ofrecernos a nosotros mismos. y en ese sentido jugar con el cuerpo te permite reconocer estas sensaciones pero también una nueva forma de comunicación. Pensamos muy frecuentemente que un encuentro erótico tendría que llevar un guión que cada pareja lo elige pero que casi siempre incluyen besos, tocamientos a mamas, tocamientos a genitales, luego nos desnudamos, ¿no? Entonces, donde dejamos de a un lado la posibilidad también de la creatividad que esto por sí misma resulta placentera sobre todo cuando un objetivo es también el percibir y el enriquecer tu placer a través del placer que le das al otro. Me gusta cuando dices tu placer a través del placer que le das al otro. Una de las preguntas de los grandes maestros es primero preguntarte cómo le haces el amor a tu mujer y entonces cuando tú das la respuesta el que te responda lo que te responde y tú le preguntes y yo les pregunto a quien nos escuche ¿y cómo te haces tú el amor? Eso sería algo importantísimo a responderte porque esa es la forma en que nosotros estamos haciéndole el amor a la otra persona o estamos en este compartir amoroso o en este compartir sexual y que solamente va a trascender en la medida que me haga consciente de lo que soy y cómo estoy. Entonces, esto de encontrar otros mecanismos es que definitivamente podríamos empezar desde la propia vista el poder mirarnos el poder jugar con la erotización un baile una danza previa el poder encontrar ese momento de hasta incluso un poquito se me fue esta palabra pero cuando somos ¡ay! se me fue estamos en confianza y estamos como espontáneos espontáneos y que a través del juego a través del baile nosotros podemos este vaya con otros elementos entrar previo a nuestra actividad ahorita me voy a acordar de la palabra que quería decir y a mí me gustaría concluir un poco con esta parte de las mujeres también es importante que al entrar en esta intencionalidad diferente recuerden que tienen otras tantas posibilidades el cuerpo y sobre todo el poder controlar internamente la vagina una de las propuestas y de las partes más difíciles de llegar a desarrollar es este control de la vagina donde se puede emular un acto penetrativo sin el movimiento sabemos que esto lo podemos lograr a través de los ejercicios de Kegel y de un entrenamiento a través de técnicas de terapia sexual esto puede ser muy placentero tanto para las mujeres como para los hombres y tú lo puedes lograr esta es una invitación recuerda que tu vagina no solamente es la vulva y el clítoris hay muchas posibilidades de las cuales puedes disfrutar regresamos después de esta pausa comercial y el clítoris a través de la tienda y el clítoris a través de la tienda y el clítoris a través de la tienda